Estamos en el proyecto en 85% de terminación, ya lo que es el prosenio está en un proceso terminado para el recubrimiento de lo que es la pieza de abajo, están en la fabricación de lo que son las nubes, los ductos de aire y estamos terminando lo que son el mesaní y ya el control de sonido. Próximamente se van a instalar lo que son las luces y también el área donde está el vestíbulo, así que esperando que esto se pueda inaugurar pronto para el disfrute de todos nosotros.